Gran unidad escolar, la victoria de Ayacucho Eres alma mater de Huacapelica Gran unidad escolar, la victoria de Ayacucho Eres alma mater de Huacapelica Los profesionales hoy te saludan Porque tú le diste su norizo De lejos te añoran, de cerca te admiran Siempre irás presente en su memoria El día 4 de octubre, fecha memorable Los victorianos se visten de gala El día 4 de octubre, fecha memorable Los victorianos se visten de gala Y le veneramos a San Francisco, patrón del colegio Que alegría, las franciscanas y victorianos Que felices bailan en ese día Con mucho cariño, la victoria de Ayacucho En Huacapelica Donde vaya, donde me encuentre Donde vaya, donde me encuentre Siempre irás en mi memoria Iluminando mi camino Como la luz del nuevo día Donde vaya, donde vaya, donde me encuentre Siempre irás en mi memoria Iluminando mi camino Como la luz del nuevo día Donde vaya, donde va, donde va Gracias por ver el video.